Durante este año, más de 300 personas fueron proyacadas por la justicia, gracias a las cámaras de videovigilancia que monitorean los barrios de Ciudad Vieja, Centro, Unión, Paso Molino y General Flores. El centro de monitoreo, desde donde se controlan las cámaras y se envían los móviles policiales ante cualquier evento de seguridad registrado, funciona a las 24 horas del día. Actualmente, trabajan más de 150 personas entre visualizadores, despachadores y quienes integran el Departamento de Analítica. Tenemos lo que es la visualización de hechos en vivo, que se hace parte de los visualizadores, que lo que tratan es buscar hechos, ya sea delitos o faltas o lo que sea de implicancia de la seguridad pública. Y, bueno, una vez que visualizan, hacer las comunicaciones de rigor para mandar la respuesta. Ellos trabajan con un sistema informático, es un programa, donde una vez que se visualiza el hecho, se realiza un evento. Ese evento lo recibe el despachado de Reforma Inmediata y va despachando los móviles, que también se va visualizando en la pantalla de la computadora. O sea, el móvil más próximo al hecho es el que va a concurrir a la respuesta. Otra de las áreas fundamentales del centro de monitoreo es el Departamento de Analítica, que lo que hace es el análisis de hechos que ya sucedieron o que son realizados a pedido de la justicia o de otras unidades. Y lo que se trata es el análisis de las imágenes y la búsqueda de hechos o de personas. Según datos aportados por la unidad de análisis en base a las denuncias realizadas, con la implementación del sistema de videovigilancia en Ciudad Vieja, desde el 2013 a la fecha, las rapiñas y los hurtos bajaron más de un 65%. En 2013 se registraron 2.203 delitos de este tipo. En 2014 la cifra se redujo a 1.058, mientras que en lo que va del 2015 se registraron 789. Los números lo dicen todo, la estadística de muchos delitos han descendido en un porcentaje muy elevado y la sensación de seguridad de los que viven en el barrio es muy grande. O sea, se ven muy agradecidos hacia el trabajo que uno realiza. Actualmente hay más de mil cámaras instaladas en la capital del país y está previsto extender el servicio a otros barrios, con 2.200 cámaras más.